Señores estamos aquí en Nahua, uno de los campos más hermosos que nosotros hemos visitado en los últimos años. Yo te hice a ti, tu carrera me la doy esto a mí. Tú me bebes tu carrera como dice el pachá. Esto es bello. Ustedes no se han fijado las bellezas de tu coco por todos los lados. Yo estoy mirando eso. Claro que sí Panamí. Oye yo te he enseñado a pensar, hasta eso te he enseñado yo. Señores estamos aquí en Nahua. Este es uno de los lugares más naturales que yo he visitado en el país. Así como ustedes ven. El cacao, el cacao también. Miren los cacao goteados. Miren los cacao, el cacao, el cacao. Miren los cacao, el cacao. Miren los cacao, el cacao, el cacao. Miren los 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 cacao. Ven, asciende, asciende. No saben mucho cuando siguen. Miren los cacao, el cacao. Señores estamos aquí en Nahua, uno de los campos más hermosos que nosotros hemos visitado en los últimos años. Miren los cacao. Miren los cacao, el cacao. Miren los cacao.